una pequeña historia de mi juventud de mi niñez no por aquí yo salía iba a las cañas a pescar a coger mojarra todo esto pues eso por acá ya que a las cañas ahí cogía pilapia cogía mojarra bueno hoy a boca chico también no algo bien lindo algo bien hermoso una juventud bien bonita yo le doy gracias a dios por por de verdad por todas estas cosas hermosas que nos dan mi diosito de manera que después ya cogía mi poco de pilapia en una sarta mi poco de mojarra y para la casa empezar a pelar y bendito pero bueno que yo lo dejo con esto con esto que dice así juntos caminemos juntos otra oportunidad que me da la vida dame tú el valor que tengo miedo ayúdame a vencer esto que siento dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi almohada dame la llave que cierra el temor para guardarle mi alma ay ay bendito y y Gracias por ver el video.